Hola que tal familia, bienvenidos al canal y tenemos hoy por aquí los lanzamientos del mes de marzo que los vamos a hacer aquí en generación actual y vamos a dar un repaso pues eso, a los juegos más interesantes que vienen en el mes de marzo, la escena indie, meteremos algunas veces ciertos juegos pero no van a estar todos porque hay muchísima producción, pero lo que son lanzamientos principales y que os puedan interesar los vamos a traer por aquí, lo vamos a dividir en dos bloques en este vídeo de hoy vamos a empezar primero con un bloque que entiendo que son los juegos más interesantes por orden de lanzamiento y luego un segundo bloque en el que también hay cosillas que pueden estar bien y que bueno pues también intentaremos comentar aquí siempre que sea posible, así que vamos a empezar con el primero de todos que va a ser Unicorn Overlord, esto es un juego de Vanilla Wear, uno de mis estudios favoritos de todos los tiempos o sea esta gente trabaja el 2D de auténtica maravilla, juegos pues bueno de estos tíos que me gustan muchísimo Odin Esfir, Muramasa, Dragon's Crown, estamos hablando de juegos muy divertidos siempre esto va a ser un juego de estrategia, un típico juego de estrategia con tácticas y tal con un montón de personajes que entiendo, no lo sé, pero entiendo que cada uno tendrá sus habilidades con un apartado estético que llama muchísimo la atención porque esta gente siempre trabaja de esta manera y la verdad como digo pues es un estudio muy reputado y que no han hecho demasiado juegos pero todo lo que han hecho está a un buen nivel y la verdad que hay muchas ganas de ver un nuevo juego de Vanilla Wear en toda su extensión, por cierto esta gente suele hacer juegos muy largos con muchísimo contenido y este tipo de juego por lo que hemos visto yo creo que se presta mucho precisamente a eso también, así que bueno este lo tengo reservado aprovechamos también que los lanzamientos del mes los tenemos aquí en general en actual ya no hay ni que decirlo, cuando yo os diga que un juego lo tengo reservado o que me interesa mucho habrá cosas por aquí por el canal entonces este juego lo tengo reservado, sale la semana que viene el viernes obviamente en cuanto yo lo tenga por aquí traeremos un contenido con este juego cuando además de eso sea un juego interesante pues tendremos también unas primeras impresiones este fin de semana por ejemplo, no sé en qué momento, imagino que ya mañana domingo y tal tendremos primeras impresiones de Rebirth, de Final 7 Rebirth tendremos por aquí impresiones por el canal, así que bueno vamos ahora con otro juego que puede estar interesante, lo he metido en el bloque de los más interesantes aunque este no lo tengo reservado de momento sería Alone in the Dark, el nuevo Alone in the Dark que viene pues como una especie de reboot de una de las sagas clásicas del terror no lo tengo reservado de momento porque quiero investigar un poco más, quiero ver algún detalle más a ver el juego no pinta mal, la verdad que promete, promete que puede estar bien pero es verdad que por ejemplo el combate lo he visto un poquillo de aquella manera lo he visto un poquito, el combate un poquito tosco entonces quiero investigar más, a ver exactamente con qué sensaciones viene este juego quizá esperar un poquito a las reviews que salgan en los medios especializados una semana antes o algo así, miraremos medios internacionales a ver qué opiniones hay pero sí que es verdad que es un juego que puede ser interesante pero hay que esperar un poco para ver si nos cunde o no de lanzamiento porque a lo mejor de lanzamiento no te merece la pena y este lo que sí que creo que parece el típico juego que dentro de un año va a valer muchísimo menos entonces si no es algo imprescindible pues te esperas un poquito y más adelante lo puedes pillar pero me alegro un montón y eso sí quería comentarlo de que una saga clásica de terror como Alone in the Dark joder, que puedan sacar un nuevo lanzamiento después de un montón de años porque el último que fue el de, este que salió en 360 sí, ¿cómo se llamaba este? no me acuerdo pero sabéis el que os digo, ¿no? que era una portada en blanco y negro, si no recuerdo mal bueno, pues ese creo que es el último de la saga y de eso tiene que hacer ya como 12-14 años, ¿no? así que mucha suerte y ojalá que el juego merezca la pena, ¿vale? bueno, vamos ahora con otro que este la verdad lo tengo ahí ya este, bueno, este por supuesto lo tengo reservado lo tengo fichado desde hace tiempo Dragons Dogma 2, por cierto no estamos comentando las fechas Alone in the Dark que sale el día 20 es que el final de mes se concentra mucho porque día 20 Alone in the Dark que es otra de las razones por las que no lo tengo reservado porque el 22 de marzo ojo Dragons Dogma 2 vamos a ver qué trabajo hace aquí Capcom a mí el primer juego me parece una pasada primer Dragons Dogma todo con la versión Dark Horizon me parece una auténtica pasada este lo que hemos visto en muchos puntos parece continuista pero ya estuvimos también comentando por aquí pues el tema del combat y tal que le van a meter algunos cambios para hacerlo más dinámico y eso mola, ¿no? así que vamos a ver exactamente qué tal seguro que va a ser un juego titánico en cuanto a contenido eso la verdad es que nos da un poco de miedo, ¿no? porque ahora estamos con Final 7 Rebirth como os decía haremos este fin de semana las primeras impresiones por aquí pero son juegos de mucha extensión, ¿no? y este Dragons Dogma 2 parece que va a ser uno de estos que te demanda también de un montonazo de horas para sacarlo adelante así que bueno este en principio como digo lo tengo reservado tiraremos adelante con él y ojalá que salga bien, ¿no? porque este sí que es verdad que viene con mucha expectativa por lo menos por mi parte vengo con mucha expectación a este Dragons Dogma este es multiplataforma, ¿vale? y ese mismo día día 22 sale Rise of the Ronin el nuevo juego del Team Ninja este juego es exclusivo de PlayStation 5 de momento este no lo tengo reservado de momento este no lo tengo reservado no significa que no lo vaya a reservar al final pero el problema es que yo por ejemplo juegos de este rollo la saga Neo que son dos juegos que han tenido muy buena recepción en los últimos años yo esos juegos no los he jugado yo no he jugado Neo ahora viene este juego del Team Ninja como digo este nuevo juego del Team Ninja que tiene pinta de ser también un poquito mundo abierto es verdad que el combate va a estar ahí al fin y al cabo es un juego del Team Ninja con lo cual seguro que va a haber combos parries un montón de historias un combate técnico seguramente pero tiene la sensación lo que hemos visto que el juego es un poco con enfoque mundo abierto entonces claro ahí ya estamos hablando de mucha tela porque es el mismo día también que Dragons Dogma 2 entonces yo he pensado he estado pensando acerca de esto y he preferido elegir Dragons Dogma 2 no porque crea que va a ser un mal juego Rise of the Ronin al revés lo que hemos visto me ha gustado mucho pero claro es que el mismo día de lanzamiento son mucha tela mucha tela así que de momento voy a elegir Dragons Dogma 2 y esperaremos un poquito con Rage of the Ronin que posiblemente sea un titulazo ya lo veremos y ese mismo día 22 sale también el juego de la princesa Peach lo incluyo aquí en el bloque inicial porque bueno porque es un exclusivo de Switch pero personalmente este juego no me interesa mucho ¿vale? este juego no me interesa demasiado puede estar divertido no lo sé va a consistir un poco en que la princesa Peach tiene como diferentes trajes diferentes habilidades y eso pues irá modificando el gameplay a lo largo de la partida pero personalmente es un juego que no me interesa al nivel de otros exclusivos de Switch de otros exclusivos de Nintendo así que yo con este de momento voy a esperar este para más adelante ¿vale? pero sale también el día 22 fíjate de lo que estamos hablando 22 de marzo Dragons Dogma 2 Rise of the Ronin y Princesa Peach tres juegos destacados ¿vale? esto cierra el primer bloque que son a los que vamos a dedicar un poquito más de tiempo ahora vamos a ir con el bloque número 2 que también hay cosas muy interesantes cuidado día 5 que es el martes este estoy dudando este estoy dudando porque además es un juego que sale a precio reducido Expeditions Mood Runner ojo porque esto es una saga no sé si conocéis la saga Mood Runner Snow Runner esta saga consiste en conducción en terrenos extremos es conducción extrema en terrenos difíciles en un pantano en un barrizal en unas montañas o sea es conducción en condiciones muy difíciles y este sale a precio reducido este sale a 35 por ahí me lo estoy pensando me lo estoy pensando veremos al final si al final me animo no os preocupéis porque tendremos por aquí algo y si no pues nos esperaremos más adelante a que esté incluso más baratillo pero el juego promete sobre todo lo que ha ofrecido esta saga un tipo de conducción distinta esta además viene se ve que tienes que ir desarrollando la base con trabajadores y tal y te van asignando misiones de tienes que rescatar no sé qué objeto y tal o sea con como misiones pero insisto en terrenos complicados conducción extrema puede ser muy divertido este juego bueno uno que sale en el mes de marzo también día 12 multiplataforma es el nuevo Contra Contra Operation Galuga a mi este juego me interesa obviamente pero en este me voy a esperar porque dentro de un mes a mediados de abril sale este juego pero en edición física y coño me hace ilusión un Contra tenerlo original ¿sabes? además la edición física sale también a precio reducido creo que sale en el mismo precio prácticamente este me parece que en tienda digital sale a 30 si no me equivoco 25-30 y la edición física sale por 35 que es prácticamente el mismo precio en el mes de abril entonces este lo tengo reservado pero lo tengo reservado en edición física en el mes de abril como hay tantísimos juegos tampoco nos corre ninguna prisa pero este sí que es verdad que me interesa y la verdad que por lo que se ha visto hay una demo no la he probado tampoco como digo no tengo ninguna prisa tengo reservado el juego para abril pero sí que parece que es un Contra ya más en la línea clásica da la sensación así que bueno buena noticia buena noticia como digo bueno vamos ahora con Battlefront sabéis que se anunció hace unos días la colección clásica de Battlefront 1 y 2 esto es para el 14 de marzo multiplataforma va a tener online esto es muy tentador muy tentador pero claro hay varios juegos este mes que me llaman ya lo estamos viendo estamos viendo que hay varias cositas que me llaman la atención entonces con este de momento quizá me espere creo que me voy a esperar con la colección de Battlefront pero tampoco lo descarto tampoco lo descarto porque podría estar bien precio reducido además pero no este seguramente esperaremos no es descartable pero esperaremos vale esperaremos esa colección clásica de Battlefront luego aquí hay un juego muy interesante de estrategia que se llama Crown Wars esto sale en PC es un juego de estrategia por turnos el combate va por parrilla o sea es el combate con la cuadrícula típica de los juegos de rol táctico además bueno pues hay en cuenta parámetros como ataques críticos posicionamiento y tal es un juego como en un universo de fantasía medieval oscura se ve que hay ahí como una secta que está provocando males de todo tipo en la sociedad entonces pues bueno tienes un grupo de no sé si es una familia o algo así que tienes que combatir contra este mal contra este mal que está azotando el mundo entonces la verdad que se ve muy chulo viene con muy buena expectativa este juego la verdad que viene con muy buena expectativa y bueno pues no lo voy a comprar de lanzamiento pero este es el típico que hay que tener en el radar este es el típico juego que hay que tener en el radar si hay que los juegos de estrategia no os gustan no se puede jugar a todos obviamente sobre todo en el propio año de lanzamiento pero este le voy a echar un vistazo y como digo estaré atento porque promete la verdad es que la verdad es que promete la verdad es que promete The Show 24 que es el juego de la Major League Baseball que es el juego de bueno pues de la liga americana de béisbol sale el día 19 de marzo pero sale de lanzamiento en Game Pass como ya ha ocurrido en los últimos años entonces como este juego sale de lanzamiento en Game Pass este lo probaré traeremos por aquí algo por el canal echaremos alguna partidita ¿vale? por aquí por el canal que puede estar divertido y veremos un poco que tal viene ¿no? además como digo son juegos que llevan ya dos o tres años metiendo en Game Pass de lanzamiento así que todo el que tenga curiosidad pues lo puede probar ¿no? y bueno vamos a cerrar aquí con dos cositas lo primero con High Water que es un indie de los que más me llama la atención de los que salen este mes de marzo esto es un mundo que ha quedado inundado no sé exactamente se ve que ocurre algún tipo de desastre natural y entonces el planeta está inundado entonces pues ven los edificios los rascacielos que prácticamente el agua está al nivel del piso más alto y entonces es un juego en el que vas como con un grupo de amigos y te vas desplazando en barca a lo largo pues de ese planeta de ese planeta tierra que está completamente inundado y la verdad que es un juego que tiene así como una estética no sé si calificarlo como cel shading un poquito y tal bueno la cuestión es que visualmente se ve un juego chulo y da una sensación pues de mucho relax y bueno pues ofrecer así por traer algo así diferente los lanzamientos del mes este quizá pues es uno de los indies que más me llama la atención y que mencionamos aquí indies que no los comento por aquí como digo son lanzamientos un poquito más gordos pero de estos juegos así de este perfil no descartéis también que podamos tener de vez en cuando alguna cosilla vale ya lo iréis viendo ya lo iréis viendo y por último quería también comentar el juego de South Park este juego que sale que este lo anunciaron en el Nintendo Direct de hace un par de semanas ¿no? esto es un multijugador de South Park sale multiplataforma vamos a ver qué tal está a ver a mí no me llama mucho la atención pero bueno es un juego es un universo muy popular muy conocido el de South Park por eso lo menciono porque a lo mejor hay gente que le fascina a South Park y están deseando que salga esto yo personalmente de South Park pues habríamos preferido un RPG más al estilo pues de la vara de la verdad y todo esto que eran juegos mucho más interesantes creo yo ¿no? pero bueno lo mencionamos aquí también este juego South Park así que lo metemos ahí pues bueno ahora familia este es un poco el resumen como veis hay algunas cositas muy interesantes en este mes de marzo quería aprovechar para comentar y ya lo estaréis viendo últimamente pero ahora mismo pues en generación actual estamos trayendo ya casi casi contenido a diario puede haber algún día de la semana que no tengamos vídeo pero en principio ¿vale? como en el canal principal hemos concentrado un poco los contenidos pues a cambio aquí en generación actual insisto que ya lo estáis viendo llevamos ya dos o tres semanas haciendo esto pero lo comento igual aquí al final pues aquí estamos aprovechando para meter alguna cosita extra ¿no? entonces a lo mejor no los siete días de la semana pero seis de siete estamos trayendo contenido por aquí ¿vale? y bueno pues nada ya está gracias por estar ahí espero que lo estéis pasando bien que vaya muy bien el fin de semana lanzamientos del mes y mañana domingo seguramente en algún punto del día no sé si por la mañana o por la noche pero mañana domingo tendremos esas primeras impresiones de Rebirth que quiero apurar un poquito más quiero meterle alguna hora más porque es un juego de mucha densidad entonces quiero ver más cosas antes de lanzarnos a las primeras impresiones ¿vale? pues nada cuidaos un abrazo pasadlo bien hasta luego ¡Gracias!